Era la realidad de un sueño largamente acariciado, el empeño común y el deseo manifiesto de los habitantes de una provincia en pleno desarrollo. La televisión granmense ha sabido en estos 24 años reflejar el quehacer del pueblo, su identidad, su idiosincrasia, su naturaleza y todo aquello que lo distingue, a la vez que creció en corresponsalías y dos nuevos telecentros municipales. Desde el 2010 ocupamos nuestro nuevo telecentro, flamante, hermoso, como jamás pensamos, con un estudio que ni soñamos aquella primera vez. Aquí también vivimos nuestras fantasías, aquí hemos creado, hemos hecho de él nuestra casa, que fluye cada mediodía y cada tarde como un crisol que se abre a la comunidad. Por eso estoy segura que al cabo de 24 años no olvidamos la perseverancia común de aquella vez en que lanzamos al aire nuestra primera transmisión. Imperfecta tal vez, pero sin dudas llevaba la fuerza de lo posible, la fuerza indiscutible de la esperanza. Y aunque estas palabras no las escribí yo, las hago mía, pertenecen a la maestra del periodismo en el territorio, una mujer que entregó cuerpo y alma a hacer televisión. Sirve entonces el homenaje a los de entonces y a los de ahora, a los que no están y a los que con nuevas quimeras continuarán el camino. De este gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!